En esta presentación, echaremos un vistazo al cálculo de la depreciación para un año parcial. Al considerar los cálculos de depreciación, generalmente pensamos en meses enteros o años completos, para simplificar ese proceso y aprender los diferentes tipos de métodos, incluida la línea recta doble y las unidades de producción decrecientes. Sin embargo, a menudo se da el caso de que la depreciación debe tener lugar o se ha comprado algo a mediados del periodo de tiempo, a mediados de mes o a mediados de año. Para tener en cuenta eso, podríamos tomar una fracción del periodo de tiempo, y eso es lo que haremos aquí. Usaremos un método de depreciación en línea recta, pero se aplicará un principio similar a todos los tipos de métodos de depreciación. Tenemos el costo aquí, el valor de salvamento es de 1.000, lo compramos el 10 un primero de octubre, y la vida útil es de 3 años. Entonces, si hacemos nuestro tipo normal de cálculo en línea recta aquí, vamos a decir que el costo es 10.000 y no tarde donde estamos partiendo. Vamos a empezar y obtener esa depreciación por año. No vamos a tratar de averiguar desde el punto 1 qué es esta fracción del primer año. Primero vamos a calcular la depreciación de todo un año, y luego vamos a tratar de averiguar, está bien, qué vamos a hacer con este hecho de que lo compramos a mediados de año y lidiar con eso, ese problema, por supuesto, cómo vamos a lidiar con eso es que vamos a tener parte de la depreciación en el primer año, y luego parte de la depreciación en el último año. Y, por lo tanto, la propiedad de 3 años realmente se ejecutará a lo largo de 4 años, que es la mitad del primer año, la mitad del año 4, un año completo 2 y 3. Así que vamos a ver cómo funciona. Vamos a hacer el cálculo normal, que será el costo. Así que tomaremos el costo 10.000 y restaremos el valor de salvamento en nuestro cálculo de tipo normal. Eso nos dará la cantidad que hay que depreciar, 9.000 en este caso. Entonces, 10.000 menos 1.000 nos da los 9.000, que es cuánto necesitamos depreciar durante la vida útil de 3 años. Así que vamos a tomar esos 9.000 y dividirlos por 3 para obtener la depreciación por año. Así que aquí está nuestra depreciación por año. Ahora nuestro problema es que no lo compramos a principios de año. En este caso, lo compramos en octubre. Ahora, cuando pienses, cuando calcules el número de meses que se usó, ten en cuenta que tenemos que averiguar, está bien, es el primero de octubre. Eso es a principios de mes. Así que hay que incluir el mes de octubre cuando se hace el conteo. Así que cuando cuentas, si cuentas con los dedos, octubre, noviembre, diciembre. Allí tuvimos los tres meses, octubre, noviembre, diciembre. Solo asegúrate de incluir octubre. Si fue octubre, finales de octubre, entonces es posible que no incluya. Puede que solo tenga noviembre y diciembre y tenga dos meses. Entonces, ¿cómo vamos a dar cuenta de eso? Podríamos decir, vale, hay 3.000 al año. ¿Por qué no vemos cuánto necesitamos al mes ahora? Así que vamos a dividir esto en una cantidad mensual dividiendo por 12 meses, y eso nos dará una depreciación mensual de 250, así que obtuvimos una depreciación mensual de 250, y lo compramos en octubre, octubre, noviembre, diciembre. Significa que lo tuvimos durante tres meses. Así que podemos tomar los tres meses y multiplicarlos por la depreciación de 250 por mes para obtener 750. Ahora fíjate, si ves eso en un libro, podrían simplificar este cálculo, o en realidad, creo que esta es la forma más fácil de pensarlo, pero pueden representarlo con una fracción, porque podrían decir, bueno, lo tuvimos durante tres meses divididos por o más en comparación con 12 meses, que sería el punto 2, cinco veces los 3.000 y si tuvieras que escribir algo, si lo escribieras en un libro, esa sería la forma más corta de hacerlo, 3 sobre 12 por 3.000 e incluso podrías escribirlo aún más rápido diciendo que 3 sobre 12 se puede simplificar a 1 sobre 4. Entonces, si ves un problema que dice 1 sobre 4 veces 3.000, ese es el término más simplificado para registrar esta parte del año. Sin embargo, probablemente sea más confuso que si escribes el camino largo aquí, diciendo, está bien, tengo 3.000 al año. Voy a dividirlo en unidades de meses divididas por 12 para obtener las unidades de meses. 250 y luego hay tres meses en el año actual en los que habíamos usado estos tres y luego llegas a los 750, así que creo que esa es la forma más fácil de pensar en tus propios cálculos. Si miras los cálculos de otras personas, especialmente los cálculos de los libros, a menudo también simplifican el proceso para escribirlo lo más pronto posible, para no poder volver atrás y leerlo lo más fácilmente posible. Bien, si tenemos eso, entonces vamos a decir que el valor contable se calculará en el primer año en nosotros el costo de 3.000 menos la depreciación acumulada, que es sólo la depreciación del primer año. Eso es todo lo que tenemos ahora, nos da el valor contable en el año 1 de 9.250. Recuerde que realmente necesita que puedan, pueden pedirle la depreciación aquí, y es genial llegar a ese punto, pero es muy común que incluso las preguntas de opción múltiple pregunten por el valor contable o la depreciación acumulada, sólo para dar un poco más de complejidad. Por lo tanto, asegúrese de poder calcular tanto la depreciación en al menos un par de años como la depreciación acumulada y el valor contable. Así que en el segundo año, tomaríamos los 10.000 y luego tendríamos un año completo de depreciación, 3.000 más los 750 del periodo anterior, lo que significa que la depreciación acumulada es de 750 del año pasado, más el año completo de depreciación de este año, no los 750 del año parcial. Y eso nos da 3.750, 10.000 menos 3.750 nos da 6.250. Entonces vamos a hacer esto para el tercer año. Tenemos 10.000 depreciación acumulada del mismo costo, ahora es la depreciación acumulada de 3.750 años anteriores más otros 3.000, también puede pensar en sólo 3. La depreciación que se ha calculado durante el periodo de tres años, que es 750 más 3.000 más 3.000, que es lo mismo que decir que la depreciación acumulada del año anterior más el gasto de depreciación del año en curso nos da 6.750, 10.000 menos 6.750, nos deja en 3.000. Ahora, en el cuarto año, por supuesto. Volvemos a tener este año parcial. Así que vamos a tener los mismos 10.000, pero ahora tenemos este año parcial. Si se registraron 750 en el primer año, la otra mitad o la otra parte de los 3.000 tendrá que registrarse en el cuarto año. Repasemos el mismo cálculo una vez más para llegar a eso. Vamos a decir que el cálculo en línea recta es el costo de 10.000. Este es exactamente el mismo cálculo hasta que llegamos a la parte verde aquí, dividido o menos el valor residual nos da la cantidad a depreciar 9.000 y luego vamos a tomar eso y dividirlo por el número de años 3. Y recuerda, así es como llegamos a nuestros 3.000, así que aquí están nuestros 3.000 por año. Ahora tenemos que calcular el año parcial del año pasado. Entonces, en otras palabras, si lo tuvimos para 1011, 12 y el año 1, 3, meses, luego 12 menos 3, ¿qué pasó allí? ¿12 menos 3? Lo tuvimos durante 9 meses en el último año, en el cuarto año. Así que haremos el mismo cálculo que 3.000 y dividido por 12 nos da 250 por mes. Y ahora vamos a multiplicar eso no por 3, lo que sucedió en el primer año, sino por 9, lo que sucedió en el cuarto año, y eso nos dará el 2.250. La otra forma de hacer esto, por supuesto, es simplemente decir, bueno, si este es un año completo de depreciación, 3.000 y ya depreciamos 750 en el primer año, entonces necesitamos obtener la otra parte de esos 3.000 para llegar al año completo entre el primer año y el cuarto año. Así que podemos restar menos los 750 que nos dan los 50 de 2002. Entonces podemos completar esto, vamos a decir que tenemos los 10.000 aquí, menos los 9.000 que es la depreciación acumulada de 6.007.50 del año pasado más el año 2002.50 del año en curso. Eso nos dará el 9.000. También puedes pensar en el cómo simplemente sumar toda la depreciación a lo largo de la vida útil que comenzó con el 750 y luego agregamos 3.000 plus, 3.000 plus, ahora 2.250. Entonces, ¿qué hemos hecho? Acumulados a lo largo de la vida tuvimos 750 en el primer año, más 3.000 en el segundo año, más 3.000 en el segundo año, 3 más ahora 2.250 en el cuarto año, o ya lo hicimos durante todo el tercer año. Así que habíamos acumulado una depreciación de 6.750 en el tercer año más el cuarto año, un gasto de depreciación, 2.250, eso nos dará nuestros 9.000. Entonces si restamos eso, no los 10.000 menos los 9.000 llegamos a los 1.000 que deberían ser y son nuestro valor de salvamento. Y es genial poder pasar por todo el problema para que puedas llegar a esa cifra de cheque en la que debes permanecer y llegar al valor de salvamento. Así que.